de Higiene y Epidemiología en nuestra provincia de Granma. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Presidente y Vicepresidente del Consejo de Defensa. Buenas tardes a los presentes y a nuestro querido pueblo de Granma. La provincia acumula ya en la epidemia 4.634 casos, de ellos 4.486 son autóctonos y en edades pediátricas 422. Tenemos recuperados 4.322 casos y en atención al grave tenemos un caso en el hospital Selea Sánchez Manduley, dos casos críticos en la hermana provincia de Santiago de Cuba y se mantienen en vigilancia intensiva 46 casos en nuestro hospital. Se reciben en el día 685 resultados, de ellos 43 son casos positivos o confirmados y de estos 43, dos son viajeros procedentes de Rusia. Por municipio, el municipio de Bayamo con 25 casos, es el que más incidencia tuvo. Manzanillo con 12 casos, le sigue Iguaní con 5 y en el caso de Rocauto se notifica un caso. Casos confirmados ingresados en nuestro centro tenemos 170 y casos sospechosos, también ingresados, 178. En los últimos 15 días, la provincia tiene un total de 831 casos autóctonos, lo que lleva a una tasa de 101.6 por 100.000 habitantes. Como promedio, en los últimos 15 días se han diagnosticado 52 casos cada día. Acumula la provincia 13 casos fallecidos y en el día estamos trabajando en 91 controles de focos activos y un evento institucional. Esta es la actualización en el día de hoy de la provincia con respecto a la incidencia de los casos de COVID. Hay que ver estos números, estas cifras que ofrece el doctor Rosmel Vidal Lominchar, no como números fríos, sino como números que detrás de ellos se habla de un significado que tiene además una repercusión. Estamos hablando de 13 personas de esta provincia que han perdido la vida por la COVID-19. Estamos hablando de 13 familias que hoy sufren el dolor de la pérdida de un ser querido por la COVID-19. Pero estos números también hay que verlos desde la perspectiva del resultado del trabajo que se ha venido efectuando en el territorio. Dice el doctor que hoy tenemos 170 personas confirmadas en la provincia. Aquí hubo días de tener 200 y 300 confirmados en el territorio ingresados. Hoy tenemos 178 sospechosos a la enfermedad. Aquí hubo días de 400, 500 y 600 sospechosos a la enfermedad. O sea, que hay una tendencia a la disminución. Esa tendencia puede conllevarnos a estar ya en la calle y hacer nuestra vida cotidiana. Esa tendencia puede llevarnos a bajar la guardia. Sobre ese particular vamos a profundizar en los próximos minutos en nuestro espacio. Ahora le propongo ver el siguiente material que ha preparado la periodista Lisette Márquez.